¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Corazón, corazón, déjalo que se vaya, no vale la pena. Son joyay, son joyay, déjalo que se vaya, no vale la pena. Son joyay, son joyay, déjalo que se vaya, no vale la pena. Son joyay, déjalo que se vaya, no vale la pena. Pobresas vas buscando, pobrezas vas dejando, si eso es lo que quieres, sigue tu camino. Piensa y deduce, que el amor vale más, que el dinero solo es, como tu conciencia. Son joyay, son joyay, déjalo que se vaya, no vale la pena. Corazón, corazón, déjalo que se vaya, no vale la pena. Son joyay, son joyay, déjalo que se vaya, no vale la pena. Corazón, corazón. Corazón, 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 déjalo que se vaya, no vale la pena. Corazón, 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 déjalo que se vaya, no vale la pena. Corazón, 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 corazón,isto, estoy ya. Dejalo que se vaya, no vale la pena. No vale la pena Déjalo que se vaya No vale la pena S sadece mi Déjalo que se vaya No vale la pena S Déjalo que se vaya No vale la pena Swegs anda Deja lo que se vaya, no vale la pena